Oiga usted, ¿me puede decir que está siendo ahí paradote sin hacer nada? Ah no, lo que pasa es que... Lo que pasa es que nada, siempre tienen una excusa para todos ustedes No, no señor, lo que pasa es que... Es que nada, esta es una empresa seria, aquí se viene a trabajar, no está parado sin hacer nada No señor, déjeme explicarle, yo recién acabo de llegar y... ¡No está mal de llegar! Encima llegas a la hora que se te cante ¿Cuánto ganas a la semana? Diez mil pesos Diez mil pesos, mira, acá tengo veinte, toma, toma veinte Regárate tus cosas y lárgate, no te quiero ver nunca más en mi empresa No me vas a ver más, quieren hacer lo que quieren acá, entonces son mil doscientos ¿Dónde está? ¿Y tú qué? Jefe, es que todos pedimos pizza que es en el trabajo y el chico del delivery está esperando que le pague Mil veinte mil pesos ¿Qué estás haciendo? Me estoy fiendo, huevos ¿Cómo fiendo? Esto ya está hecho, pasame un plato Un plato Un plato Uy, lento, igual al pan Toma Toma Pero mirá la silla que me desperdicia mucho aceite Ay, no puede ser ¿Eh? ¿Otra vez te measte? ¿Quién yo? ¿Cuántas veces te he dicho que vayas al baño? ¡No te he hecho nada! ¿Estás ahí? Sí ¿Ya orinaste? No Entonces orina Vos no vas a entender, ¿no? Toma, no, 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 espera Lo que pasa es que en mis sueños un duende se me aparece y me pregunta ¿Ya orinaste? Y yo te digo que no Dios me dice Entonces orina Cuando se te aparezca ese duende, decirle que ya orinaste Así no me mojan las sábanas Eso voy a hacer ¿Estás ahí? Sí ¿Ya orinaste? Sí ¿Y ya cagaste? No Bueno, vamos a comenzar Sí Esta mano acá Sí Esta mano acá Y esta mano acá Ahí está, perfecto Pero esta mano la dejas acá Sí, por eso, la dejo acá Pero esta acá Sí, acá, la dejo Pero esta acá Esta tiene que estar bien Pero esta, acá Pero esta tiene... ¡No! ¿Qué hagas que yo, hermano? A ver, ¿qué más? Oye, ¿qué también? ¡Ay! ¡Yo, yo hago! ¡Porque me encanta! Como que me llame esa... A ver, otra cosa, otra cosa ¡No te quiero humillar! Hola Juliada, te saluda tu amigo Bob Esponja Y junto a Gary te queremos mandar un saludo Y quiero decirte que mañana vamos a cazar medusas ¿Cómo que la vas a invitar solamente a ella? Me voy a poner celoso, Bob Quiero una cangreburger Yo me sé todas las preguntas que están aquí ¿Qué sabes? Todas, 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 todas las preguntas Sí Lo que no me sé son las respuestas ¿Y si me tomo una cerveza? Volvés a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como pesas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Se me fue el aire ¡Horrible! ¡Horrible! Hola, cuates ¿Cómo están? Quiero decirte que ya me he petado en el Dr. Melejón No, 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 no J, quiero decirte que el Dr. Melejón es Un día escuchando a Kiko Dos semanas escuchando a Kiko Desde el mes es escuchando a Kiko ¡Chavo! ¿Qué tal? Si juegas con mi pelota cuadrada Pero yo soy Indique Bonja Porque sí me simpatizo ¡Suscríbete al canal! Listo ¡Cachetes! ¡Mami! ¡Vení! ¡Ay, qué pasó! ¿Qué es eso? Pues una cama, mami Una cama ¡Ah, eso es gracioso! ¡No, no, no! ¡Chacho, no! Bueno, atendémela ya Mami, pero si la voy a descender de nuevo para acostarme Ah, entonces cuando te vas a hacer el dos No te limpias el rabo porque vas a cagar otra vez ¡Ay, no! Bueno, voy a darme las manos y vuelvo ¡Listo! Ahora sí voy a atender ¡No! Pero si ya para qué Si tenés a tu empleado ¡Vada acá! ¡Dos horas lavándote las manos! ¡No, en qué momento! ¿Me podés meter al menos las ollas que acabo de lavar en su lugar, por favor? ¡Sí, voy! Vamos a meter las ollas Y las cuervos y te sacarán los ojos Eso decía mi madre ¡Pasame la olla! ¡Sí, toma! Pero es que todo querés que lo haga yo ¿Querés al menos poner ese jugo en la heladera para el almuerzo? ¡Sí! ¡Sí, voy! Igualito de dentro que el padre ¡Claro! Es que yo lo sé que hacer contigo Cuando me muera Ahí vas a aprender ¡¿Cómo se va a decir?! ¡Por fin voy a decirle la verdad! ¡Sí! ¡Y le voy a decir que me gusta! ¡Sí! ¡Y le voy a dar un beso en la boca! ¡Sí! ¡Y le voy a dar toda la contraseña de mis redes sociales! ¡¿Qué?! ¿Te gusta, no? No, no, no ¡Te dije su nombre y se ondeíste! ¿Y cómo no me voy a leer si se llama analízame el culo? Señor, tú estás muchísimas felicidades Oficialmente es usted padre ¿Cómo lo va a llamar al nene? Muchas gracias, doctor Mire, le voy a llamar condón ¿Condón? ¿Está usted seguro? Nunca estuve tan seguro en algo Bueno, bueno, está bien ¿15 años más tarde? ¡Papá, eres el peón! ¡En el colegio se dien todos de mí! ¿Por qué me pusiste condón? Creo que por fin ha llegado el día ¿Mañana no tenías una charla sobre el sexo? ¡Sí! Bueno, ahí, ahí me vas a entender Al día siguiente Y damos por finalizada la charla con esto ¡Hacerlo siempre con condón! ¡Gracias, papi! Escúchame ¿Qué harías si tuvieras un millón de pesos? ¿Compraría helados, creo? ¿Helados? Sí Bueno, vale, vale Me toca Dale Es una pregunta media, doctor Pero, pero igual te hago ¿Qué harías Si tu mejor amigo Besa a tu mamá Y se pone nervioso Y de los nervios Besa a tu hermana A tu tía Y a tu abuela al mismo tiempo ¡Uf! Es buena, eh Es buena, es buena Pero tu mejor amigo Está muy, muy Es muy arrepentido Muy arrepentido de lo que hizo ¿Del uno al diez? ¿Veintidós? ¿Vos sí lo perdonarías, no? Yo, yo, yo sí lo perdono Eh, está complicadísimo Pero, pero yo creo que sí Son, creo que son cosas que pasan Y, y sí Lo perdonaría Seguiría siendo mi mejor amigo Pero el pibe está re loco Sabía que ibas a entender ¿Qué te pasa? ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ay, mi plazo! ¡Mi plazo! ¡Mi plazo! ¡Abrillo! 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 ¡Ay, qué saco! Me voy a quedar así ¡Mi plazo! ¡Me voy a quedar! ¡Bazo! Señor ¿No me gustó? ¿Me lo cambias? ¿Ya te lo comiste todo? Sí, pero está feo Si no, no te pago ¿Cómo no me vas a pagar? Si me das otro Te lo pago Tengo otro plato para ti ¡Seña! ¡Que viva aquí en la cocina! ¡Por favor! ¡Con permiso! Después de usted Yo quería plato con comida Algunos tienen comida ¿Ya viste la hora en la que estás llegando? ¿Eh? ¿Con quién andabas? ¿Vos te pensás que soy estúpida Que no me doy cuenta Que salís con mujeres después del trabajo? ¿Eh? Yo ya no quiero nada con vos Siempre vos llegas a la hora que se te cante ¿Por qué me ignorás? ¿Vos te das cuenta A la hora que estás llegando? Rubén Son las 3 de la mañana Tres humulones perfumes de mujer Bien vestidos Venís Y yo acá esperándote Como una mascota tuya ¿No? Mirame cuando te ando Cuando te dejes y te dejes sin nada Ahí te vas a arrepentir Porque todo lo voy a poner a mi nombre ¿Me escuchaste? Ciega estaba cuando te conocí La razón que tenía mi madre Los hombres como vos No sirven para nada Mujeriego Ahora yo no entiendo ¿Por qué me ignorás? Necesito que hablemos Necesito que me escuchen Basta 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 Está bien Dejame hablar Claro Porque en esta relación Vos sos el único que hablas ¿No? Amor Feliz Navidad Mami sabes muy bien Que no me gusta la Navidad Ay qué pena Entonces voy a tener que devolver Este celular Que compré Veden Campanas de Veden Que dos angeles tocan Que no más Estás interesado ¿No? Ay mami Es que lo necesito ¿Y para qué lo necesitas? Para tener D-Match Y conseguir amigos Y no molestarte Cuando ves la novela Y no estás ahí Cuando llegan tus amigas Toma 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 Muchas gracias Sí Llóvatelo Llóvatelo Amor auxilios ¿Qué pasa Gorda? Gordo Hay un monstruo Debajo de la cama Ay Gorda Gordo ya no estás muy grande Para esas cosas Gordo Gordo es en serio Creo que me quiere comer No Gordo basta 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 Deja de hablar tonterías ¿Sí? Yo tengo que ir a trabajar Y si te quiere comer Que te coma Chao Gordo en serio Te estoy ¿Viste? Te dije que iba a funcionar Y mira que le dijiste Sí También le dije que me ibas a comer Así que señor monstruo ¡Cómame! ¡Rrrr! Shhh Cállate la boca o te mato Vine a buscar dinero Buscaré contigo Niños de ahora Cuando saquen un 8 Mami Saqué un 8 Ay Ya lo sabía mi amor Por eso te compré Una tablet Te compré también El iPhone 13 Pro Max Y también compré Dos boletos Para viajar mañana a París Ah pero los niños de antes Cuando sacaban un 9 Mami Saqué un 9.9 ¿En cuál te equivocaste? En el 7 ¿Quién descubrió América? Don José de San Martín ¡Fue Chayán imbécil! Y cuando al fin sacabas un 10 Mami Al fin Saqué un 10 ¿Y? Es tu única obligación Estudiar ¿Qué pasó? Que estoy alto de estudiar Y nunca tené una recompensa A ver vení campeón Siéntate A ver hijo Yo pedalla trabajaba Iba con mis hermanos Al colegio Sobre la nieve de calzos En la entrada del colegio Teníamos que pelear Con un oso polar No la pasé mal Y vos que tenés todo Y te quejabas Dejá de rascarte la cabeza Que eso da mala impresión Si me pica mucho Hijo mañana vamos a ir A la fiesta del embajador Y no te quiero ver Con la mano en la cabeza Ay si me pica mucho Te la vas a tener que aguantar Escuchame vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Cada vez que te pique la cabeza Y te la quiera rascar Yo te voy a decir Discreto Si Ahí vos te vas a rescatar Y no te vas a rascar más Ok Ok Discreto 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 Que más discreto Si me está picando la cola Y me estoy rascando acá Siéntate Gracias Kiko ¿Qué quieres ver? Si pone Tiburones asesinos Ay ¿De qué se trata? De un unicornio Que quiere ser presidente Nada Las románticas no me gustan Lo que digo yo Ay que aburrimiento No hay nada que hacer Lo que escucha mi mami Ay quiero barrer Quiero trapear Quiero lavar el baño Quiero sacar a pasear al pelo Quiero ir 50 veces a la tienda Quiero cocinar para toda la familia Quiero lavar los platos Quiero colgar la ropa Mami Me saqué el 10 en la escuela ¿Hay en serio mi amor? Si 3 en lengua 2 en matemática 4 en geografía Y 1 en inglés ¿Qué miras? Nada Nada Buenas Hola ¿Tienes ramo de flores Y peluches? Si obvio ¿Cómo no? Espero que lo vendas todo Dame una graciosa ¿Te duele la cabeza? A veces sí A veces no A veces sí A veces no ¿Te duele la garganta? Hay momentos que sí Hay momentos que no Bien ¿Te duele el estómago? Hay ratos que sí Hay ratos que no Ok ¿La espalda? También hay momentos que sí Hay momentos que no Ok ¿Este es tu receta? ¿Esto lo compro? Si quieres sí Si no quieres no Ahora vamos con Kiko Kiko ¿Me decís por favor ¿Cuánto es 1 más 1? Bueno En mi humilde opinión Claro Sin ofender a las demás personas Que piensan distinto a mí Si nos metemos un poquito más En el tema Y vemos las características Y definiciones de cada uno Podría llegar a concluir Claro En mi humilde opinión Repito No quiero a nadie hacer que la armar Les pido mil disculpas Eh bueno Yo creo que estamos en una época En donde la libertad de expresión Cuenta muchísimo más que antes Es por eso que concluyo con esto Diciendo que estos Málido Me cego ¿Cachetes? Mami Anda a comprarme 6 huevos a la tienda Por favor Sí, voy Toma ¿Listo? ¿Cachetes? No te tardes ¿Eh? No te tardes Mami ¿Y a vos qué te pasa? ¿Por qué venís con esa cara? Mami Yo iba a comprar dos huevos Cuando de repente ¡Pum! Un accidente Entré a una moto Y un auto Y salieron volando los dedos Los brazos Las piernas Ay hijo ¿Y los huevos? Ah no Eso no lo vi Mami Paso gracioso Hola Eh bueno Necesitamos la visa Para entrar a Japón Somos la familia Correa Yo soy el señor Correa Mi mujer Correa Mi hijo También Correa Y la abuela No es Correa Pero es la mamá Momentito Sí Señor embajador La familia Culea Quiere entrar a Japón El señor Culea La mamá Culea El hijo Culea Y la abuela No Culea Pero la mamá El primer día de clase ¿Cachetes? Mami ¿Conoces a Sevilla? ¿Cuál Sevilla? El que te pegó en la mejilla Oye El primer te creo Cachetes ¿Y conoces a Sevilla? ¿Cuál Sevilla? El que te pegó en la mejilla Oye ¿Y a vos qué te pasó? Papi Después hay un niño Que me pregunta Por una Sevilla Y cuando yo le digo ¿Qué Sevilla? Me dice que la pegó en la mejilla Bueno, bueno Cálmate, cálmate Cálmate, cálmate No seas idiota Mañana cuando vayas al colegio Le decís ¿Conoces a la loca? Y él te va a decir ¿Qué loca? La que te pegó en la boca Y ganas ahí ¿Y eso voy a hacer? ¿Ey tú? Ven ¿Conoces a la loca? Sí La hermana de Sevilla ¿Qué es Sevilla? Ay, oficial Estoy muy preocupado ¿Por qué? Porque hace dos días Había mandado a mi teniente A una persecución Y no lo he vuelto a ver Policía, cachetes ¡Mi teniente! Bueno, ya, ya Soltame, soltame Soltame un poquito Soltame un poquito Ay, mi teniente ¡Qué alegría! ¿Estás preocupado por mi vida? No, por los cinco mil pesos Que me debes Bueno, pero igual Hay algo más importante Que tenés que enterarte ¿Qué pasó? Tengo una noticia para darte Ay, ¿qué pasó? Una noticia que te va a poner Melancólico Una noticia que te va a poner Muy, muy triste Ay, no, no, no Dígame, dígame ¿Qué pasó? Te va a poner Meditabundo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dígame Tranquilo, tranquilo Me voy de la patrucha Policía, cachetes A usted no lo veo muy triste No, yo por adentro Estoy tristísimo, tristísimo Bueno, amigo Contame, ¿qué te quiere tatuar? Lo que pasa es que Es que No sé Y bueno, amigo Si no sabés ¿Vos cómo querés que sepa yo? Es que lo que pasa es que Si me tatúo algo Tiene que gustarme Para toda la vida Ah, ya sé Qué te voy a hacer Te va a encantar ¿Seguro? Listo, amigo, quedó ¿Ya? ¿Por fin? Anda a mirarte al espejo A ver qué te parece ¿Sí? Amigo, era justo Lo que quería ¿Me acerta coca? Te fuiste a buscar trabajo Tú sí ¿Encontraste? Pues no ¿Por qué? Pues no, mami Es que solamente hay para empleados Y yo quiero ser jefe Pero no me dijiste si te gusto No ¿Me quieres? No Ahora sí me voy No va, espérate, espérate Pero no me preguntaste si te amo ¿Me amas? No, ahora sí ya puedes irte ¿Qué te pasa, Kiko? Creo que no sirvo para el amor Usa esto y después juntame Hola, al fin tengo el gusto El último novio que tuvo mi hija fue abogado, ingeniero, doctor y hablaba tres idiomas ¿Sí? ¿Y tú qué te dedicas? ¿Yo? Ah, yo soy distribuidor autorizado de alimentos bajo altas refrigeraciones ¿Qué es eso? Vende dados ¿Buenas? Es por... Kiko ¡Otra vez llegando tarde! Jofe, lo que pasa es que un señor se le perdió un billete Ah, bueno, y me imagino que ayudaste a buscarlo No, yo le estaba pisando, pero el señor no se iba Buen día, Doc ¿Se puede? Adelante Pasa Ay, doctor, mi hijo está mal No sé qué le pasa Está débil No tiene energía para hacer nada Ok Campeón, enséñame tu mano No, el otro lado ¿No me estás pidiendo tu mano? Hacéle caso a lo que dice el doctor Muy bien Me vas a responder con sinceridad cualquier cosa que te pregunte acerca de tus sentimientos, ¿ok? Porque si no, podríamos tener un mal diagnóstico Ok ¿Tenés novia? No, no, no ¿Siempre tenés movimientos de manos antes de ir a dormir? A veces Siempre ¿Con qué frecuencia? Dale, no seas tímido Anoche, diez veces Debería prestarle más atención, señora ¿Pero qué es lo que haces siempre si estás solo en tu cama? No, pero no es mi culpa Los anuncios están por todas partes Y tengo que estar pulsando el botón de salto demasiadas veces Me vuelve, Doc Acá tengo la solución para este problema DailyTube Para ver videos sin anuncios Lo más genial es que puedes reproducirlos en segundo plano Y también como ventana emergente Y es gratis ¿En serio, doctor? ¿En serio? Y de ahora en adelante vas a poder verlo sin ningún Señora ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Me estoy descargando DailyTube Así puedo limpiar la casa tranquila Escuchando mis temas Y sin tener que saltar anuncios ¿Vamos? Sí, mami Gracias, Doc De nada Pero págame la consulta, señora ¿Qué? Kiko, Kiko, Kiko ¿Qué? ¿Está Rubén acá? ¿De parte de quién? Sabía que solamente un idiota respondió una pregunta con otra ¿En serio? ¿Está o no está? ¡No está! Pues gracias ¡Qué tal! Hola, Doc ¿Me puedo atender? Sí, pase Doctor, estoy muy preocupado ¿Por qué? Siento que tengo una bolita acá en el estómago Que sube hasta el cuello Y baja hacia el intestino No sé qué es A ver, a ver la boca Listo Ya sé lo que tienes ¿Qué es, Doc? Lo que tienes es un pedo confundido ¿Un pedo confundido? ¿Cómo va a ser un pedo confundido? Lo que pasa es que es tan feo Que tienes cara de culo Que el pedo no sabe para dónde salir A su gracioso, hijo de El número que usted marcó está haciendo tarea Si usted quiere perder su tiempo jugando Free Fire Es su problema Pero, mijo, no lo joda ¿Loco? ¿Qué? Escúchame con atención Si la pared es muy baja, la brincamos Si la pared es muy alta, cavamos un hoyo ¿Vale? ¿Entendido? ¿Y este par de locos queriendo escapar? Vamos, vamos ¿Algunos centímetros más tarde? Ahí vienen, me lo imaginé ¿Y ustedes dos los que se querían escapar? Sí, pero no se pudo ¿Por qué? Porque no había pared Mami, acúdate que solamente quedan tres palitos de frutilla Dame tres palitos de frutilla ¿Cómo no, caballero? Aquí tiene Muchas gracias No, por favor, usted En la vida hay gente mal Gracias a mí Hoy aprendiste una lección Pero sí ¿No? Gracias ¡Ama! ¿A dónde vas? ¿A la casa de Agustín? ¿Dónde vive Agustín? ¿A dos casas de acá? ¿Cómo se llama su papá y su mamá? Felipe y Meriza ¿Tipo de sangre? Ay, como vaya a saber Es un tipo de... ¡Ah, positivo! ¿Su número de documento de identidad? 95 87 53 22 ¿Número de referencia de un amigo? 11 58 79 83 27 ¿Aló? ¿Cuándo fue la última vez que jugaste con mi hijo? Ayer, perfecto ¿Puedo decirte? ¡Ay, por fin! ¿Qué pasó, Agustín? Amigo, no te pude esperar y me tuve que ir ¿Cuánto que lo estabas haciendo? Tardaste mucho, amigo, para la próxima Está bien, está bien Cuídate, pásala bien ¿Y ahora dónde vas? ¿A la casa de Andrés? ¿Dónde vive Andrés? ¿Sabes qué? Mejor me voy a mi cuarto ¿Dónde queda tu cuarto? ¿Qué haces en una apresita? ¿Lo viste, loco? No, 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 no ¿Qué parece? No estoy marchando, mi amor ¡Agarra tus cosas y te vas de la casa! Mi amor, tranquila, mira Me descargué el app para buscar Quién está en la aplicación Y si encuentro a alguien conocido Me entero que está de trampa Y lo expongo Mira ¿Vos sabías que Mariana Torres está soltera? Mira Bajé Inner Circle Porque los perfiles están verificados, mi amor No es una cuenta falsa ¿Pero ella no estaba con el cantante este? ¿Cómo se llama? ¿O periodista era? ¿Quién? Eh, el altito este ¿Sabes de quién te hablo? ¿Le diste like a Mariana Torres? ¡Machaste con Mariana Torres! No, no, tranquila Tomate el palo, por favor Tomate el palo Amigo ¿Qué pasó? Tu novia te está engañando, boludo ¿María o Carmen? María ¿María Rodríguez o María Sánchez? María Rodríguez ¿La que tiene anteojos o la que no tiene anteojos? La que tiene ¿Con o sin Brackers? No, no, sin, 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 sin Buenas, buenas Uh, cuánto residente Bueno, hoy voy a hacerles un par de preguntas El que me conteste bien, se puede ir Muy bien ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón ¿Cuándo es el día internacional de la RAE? Cinco, pero por motivo de lluvia lo pasaron para el seis Muy bien Última pregunta para ver si te vas ¿La Tierra es redonda? Algunos dicen que sí, otros dicen que no Pero yo creo que sí ¿Y? Cuáles, ¿cómo estuvo la pregunta? La primera, Cristóbal Colón La segunda, el cinco, pero por motivo de lluvia la pasaron para el seis Y la tercera, algunos dicen que sí, otros dicen que no Pero yo creo que sí Yo hoy salgo Muy bien, ¿cómo te llamas? Cristóbal Colón ¿Qué día nació usted? Un cinco, pero por motivo de lluvia se pasó para el seis ¿Vos te pensás que yo soy idiota? Unos dicen que sí, otros dicen que no Pero yo creo que sí ¿Qué haces, Kiko? ¿En cuánto llegas, amigo? Estoy a una cuadra Golpeo la puerta y listo Dale, dale, está la puerta abierta igual, amigo Bueno, entonces sí, égala porque si no no voy a poder golpear ¿Qué haces, amigo? Otra vez con el mismo problema, hermano No, papi, tenés que ponerle los puntos ahí a la chica Amigo, si una mujer está con vos Ella tiene que entender que sos un hombre libre, hermano ¿Cómo que mira quién habla? Amigo, yo estoy casado, pero yo hago siempre lo que se me da la gana Por eso soy feliz, ¿eh? Lo que tenés ahí que hacer es aclararles las cosas como son Y caso cerrado Hermano, es así Escuchame, escuchame, escuchame una cosita ¿De cuándo acá vos haces todo lo que se te da la gana? Toda la vida hice lo que a mí se me da la gana, ¿eh? ¿No te diste cuenta? ¿No te diste cuenta que a mí siempre se me da la gana De darte la clave de mi teléfono? De darte la clave de mi Instagram? De llegar siempre temprano a la casa? De todos los domingos pasarla en la casa de tus papás, ¿eh? Es más, ahora se me da la gana de ir a hacerte la cena, ¿eh? ¡Qué bello, mi amor! ¡Qué bello! ¡Qué bello! Mami, ¿tienes un cota uñas? No tengo, amor Bueno, gracias Mami, ¿tienes un cota uñas? Yo tenía uno Pero ustedes todo agarran, todo pierden Nunca dejan las cosas en su lugar Yo en esta casa no puedo comprar nada Porque cosas que compro, cosas que agarran y cosas que pierden Siempre vos y tu hermano son iguales Mi mami sirviéndome jugo Mucho Listo, suficiente Yo sirviéndome jugo ¿Viste que los vecinos se separaron? Seguramente por infidelidad Seguramente ¿Mami? ¡Ay, cachete! ¡Me asustás! ¿Te puedo hacer una pregunta? Ahora no, ahora no Pregúntale a tu papá Estoy ocupada ¿Segura? Sí, segura Estoy ocupada Pregúntale a tu papá Bueno ¡Papi! Campeón ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, pregúntame ¿Quién es ese señor que le manda corazoncitos a mi mami? Ya me desocupé mi amor Pregúntame Dame ese celular ¡Ay no! ¡Ay! A partir de ahora Jamás te voy a decir mamá Así cada vez que digo su nombre Le duele ¡Ya está la comida! ¡Ya voy mami! ¿Estamos? ¿No nos acercamos un poquito más? Esto es muy fácil Las piernas Son las ¿Qué dames? ¿Cuándo te pides un favor A la juventud de ahora? Mi amor Ya que estás en la cocina Tráeme un poquito de jugo ¡Qué fastidiosa! Serville de jugo de nuevo en otro vaso ¡Mamá! ¡Ya estoy lejos! ¡Cachetes! Vení a ponerte tu remera Para que entres a la pileta ¡Mami! ¡Pero nadie entra en remera! ¡Seguito! ¡No entras! ¡Ya voy! Ponete la chancla Que te vas a quemar Te dije Vení que el sol te mata Toma, toma agua que te vas a deshidratar No quiero Toma, toma ¿Ya me puedo meter? Cuando baje el sol ¿Y cuánto hay que esperar? ¿Ves el sol? Sí Cuando no lo veas te vas Una hora después ¡Listo! ¡A comer! ¿Listo mami? ¿Ya terminé? No Primero la digestión Una eternidad más tarde ¿No te vas a meter? Ay mami Lo que pasa es que comí apudado Y la panza me duele Mira Tomate una buscapina Que te resuelva el dolor En minutos Y no dejes que nadie Te arruine el verano Mi amor Toma ¡Ay gracias mami! Ahora sí ¡A la pileta! El siguiente ¿Se puede? Adelante Gracias Sí Dígame ¿Qué le pasa? Mire doc Yo tengo una mujer Que está muy buena Doctor Es divina ¿Qué le pasa a usted? Dígame Espérese Tiene una cola Doctor Así muy paradita Señor ¿Pero qué le pasa a usted? Espérese Tiene unos pechos Doctor Y cuando se va al baño Se pone Una camisa así Transparente Y se le nota Y cuando sale Y yo hago Acá Acá me duele Acá Gorda Me quedé sin trabajo ¿Cómo que te quedaste sin trabajo Pocos días del día del niño? Bueno Le diremos que le debemos el regalo Gorda Hace cinco años Que me tienen con el mismo cuento De que me deben el regalo Pero no te preocupes papi Porque este año Con Zappi Vas a tener para comprarme algo ¿Rápi? Sí Los ingresos por repartir pedidos Son altos Y las tarifas Están aumentando mensualmente Y tu platita semanalmente Va a tu cuenta bancaria Pero ¿Cómo se gana dinero? Fácil Repartiendo pedidos Por referir amigos Por las propinas Que te dejan los usuarios Y recuerda que los fines de semana Las ganancias Son mucho más altas Pero hijo Tengo que ir unos días A mi negocio En la carpintería Ay Por eso ni te preocupes Porque tú decides Cuánto tiempo quieres conectarte ¿Qué necesito? Un celular Toma Llámate el mío Y el registro es súper rápido El mismo día Ya puedes entregar pedidos Listo Y no te olvides esto ¿Y de dónde sacaste todo eso? Ya sabía que te ibas a quedar sin plata Otra vez Para el día del niño Mi madre siempre me dio Cinco consejos Para ser feliz Número uno Consíguete una mujer Que sepa cocinar Número dos Consíguete una mujer Que sea alegre Número tres Consigue una mujer Que te ame Sobre todas las cosas Número cuatro Consigue una mujer Que no sea tóxica Y número cinco Y la más importante De todas Que ninguna de las cuatro mujeres Se conozcan entre sí No conocer tengo Amor El jefe me acaba de llamar Me quiere dos días urgente en su casa ¿En serio? No voy a estar por dos días Es un proyecto excelente Que no quiere perderlo Dale, dale Anda tranquilo No me extrañes No te prometo nada Te amo Yo también Cuídate mucho No te prometo nada ¿Aló? Venite cuando quieras Se fue por dos días Amigo ¿Qué haces papá? Estoy saliendo para la casa de mi jefe Me voy a quedar dos días ahí Hermano, tené cuidado Tené cuidado Porque vos salís Y entra el otro en tu casa Va a decir eso amigo Yo creo mucho en mi mujer Loco Anda a tu casa y compróbalo vos Por vos voy a ir Yo no lo puedo creer ¿Cómo llegaste a engañarme? No, no El que me engañaste fuiste vos Me dijiste que me volvías en dos días Y volviste enseguida ¿Buenas? Hola Dame un café con leche por favor Sí, cómo no Ahí tenés Eche de una cucharada de azúcar Eche de otra 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 ¿Lo revuelvo? No, porque no me gusta muy dulce Hola Vamos con una cortita, ¿sí? Felicidad Al alcance de una lágrima Burro Piensa en lo más triste Que te haya pasado en la vida Uy Pues por dónde empiezo Un día un granjero Me quiso cambiar Por un kilo de frijoles mágicos Eso nunca lo superé Otro día en una fiesta Jugaron a ponerle la cola Al burro conmigo ¿Y qué creen? Me picotearon las nachas Y luego todos gritaron Piñata, piñata Y luego me agarraron a palos ¿Y a vos qué te pasa? ¿Por qué tan contento? Ah, lo que pasa es que aprendí a hablar francés ¿Francés? Pero si no sabes hablar el español bien ¿Qué vas a aprender a hablar francés? Pues para que te lo veas que sí Y además es facilito Lo único que tienes que hacer Es colocarle la E de al inicio Y la E al final A ver, ¿cómo se dice taza? La tazie ¿Y cómo se dice puerta? La puerte Ah, pero con razón lo aprendiste Si es recontra fácil Pregúntame a mí y yo te voy a responder A ver, ¿cómo se dice la mamá? La mamé ¿En serio? Sí La cu... Mi amor Vamos a hacer un juego, ¿dale? Yo quiero que me hables Como si yo fuera tu mejor amigo ¿Estás segura? Sí, segura Bueno Salud, salud Ay, hermano Estoy aburrido de esa bruja, hermano No, estoy podrido Ya no la aguanto más Jode Por todo jode, hermano No me deja ser quien soy No me deja salir con ustedes Ah, pero ella sí sale con sus amigas Pero vela para pedirme plata Todos los días me exigí que trabaje No, te juro Yo pensé en dejarla muchas veces Pero como que hay algo que me atrapa No sé si su comida No sé, no sé qué me atrapa Aparte, cada vez se está poniendo más vieja La semana pasada subió dos kilos Siempre la misma ropa Yo le digo, cambiate No me hace caso Yo te digo la verdad Me gusta la hermana La hermana sí está buena No, yo te juro que estoy con ella por pura costumbre, hermano Tomá ¡Pero! ¡Y no vuelvas! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¿Por qué no me sale la patada de Kung Fu? ¿Ha visto el amanecer de la montaña? Sí ¿Ha visto la luna reflejar en el lago? También ¿Ha visto como el agua de mar rompe sobre las piedras? Sí Pues, ¿por qué no te pones a practicar? ¡Deja de pelotudear! ¡Ey! ¿Qué onda, perdida? ¿Cómo andás? Tarde, ya estoy embarazada ¿Qué? Por hacerte de rogar, maldito bigote Ya perdiste el alimentar, ¿oíste? ¡Qué hija de mil! Dale, pasa pack Tengo pack de Pampers ¡Nomecientos once! ¡Tengo un herido! Vamos para allá ¿Cuál es su estado? Yo soy soltero No, del herido Ah, eres casado No, pelotudo ¿Cómo está? Yo muy bien ¿Y usted? ¡No! ¿Qué cómo está el herido? ¡Es herido! Por eso me estoy llamando ¿Dónde está usted? Junto al herido ¿Pero en qué parte? Pues en el suelo ¿Mire, sabe qué? Yanni, venga ¿Qué hacemos yo? Caballero ¿Qué va a pedir? Ah, sí Lo mismo de siempre, por favor ¿Un vaso de agua para hacerse el boludo Y robarnos el wifi? ¿Si es tan amable? ¡Acabo que ni quería! Vengo a que me resuelva el problema del habla y los tics nerviosos Tranquilo Adelante ¿Cómo anda su vida sexual? ¡Uuuh! Muy, muy bien Con mi mujer 34 veces por semana Muy bien Con la secretaria 28 veces por semana Con mi amante 14 veces por semana Y con la vecina 7 veces por semana Porque la veo poco Le hacía esta pregunta porque en su historial clínico Me figura que usted tiene 3 testículos ¿Y qué hay que hacer? Yo le recomendaría estirparle un testículo Y después de eso usted queda sano y salvo Es increíble lo que acaba de hacer No tengo más tics nerviosos ¿Hablo bien? No sabe cuánto le agradezco, doctor Doctor, basta Mi mujer se separó de mí Mi amante anda con otro Mi secretaria renunció al trabajo Y mi vecina se mudó de barrio Ya mismo me colocas el testículo ¿Y a mí? ¿Qué? ¿Qué me importa? Yo no te coloco nada Deme su nombre y apellido ¿No? ¿Yo después cómo me llamo? Papeles Tijeras, te gané Deme su permiso para conducir Sí, jefe, maneje tranqui Yo voy con una hora No, es que no es posible, mi amor Los tuestas nos tenemos que reproducir La trascendencia tiene que seguir, mi amor Yo tengo que tener mi porotito Y si lamentablemente no lo puedo hacer con vos Te tengo que... El siguiente Sí, nosotros Permiso Adelante Pasamos ¿Y doctor? ¿Cuál es el motivo por el cual no podemos tener un IC? Acá le tengo los resultados Esto es suyo Y esto es suyo S, S, P, M ¿Y el tuyo? N ¡Piste! Yo te dije que vos serás la del problema, ¿eh? Mira, acá dice Sano, sanote, puro machote Y el tuyo lo dice No No, no, señor Usted está equivocado El de su esposa dice normal Y el suyo dice solo sirve para mear ¿Hola? Estoy en tu casa Ah, bueno ¿Allo? ¿Por qué me colgaste? ¿Quién te dio permiso? Pero si estás en mi casa, ven a verme Estoy en el closet Ah, eres gay No, 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 soy gay No, 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 no te preocupes Mi primo también es ¡Que no soy gay! Te lo digo literalmente Estoy en el closet Espera ¿Quién eres? Vení y averigualo ¿Y dónde estás? ¡Eso pelotudo! Te acabo de decir dónde estoy Ay, es verdad Vení a ponerte la camisa para la pileta Mami, pero nadie ente en camisa para la pileta Vení a ponerte la camisa para la... Mami, pero nadie ente... No entras Ponete las ojotas que te vas a quemar Ponete las ojotas Te dije Vení que el sol te mata Toma, toma agua que hace mucho calor No quiero Toma Espera que saque el protector en la cara y luego te vas ¿Y cuánto hay que esperar? Hasta que baja el sol ¿Y cuánto es eso? ¿Ves el sol? Sí Cuando no lo veas te vas Una hora después ¡Listo! ¡A comer! ¿Listo mami? ¿Termine? No, primero la digestión Una eternidad más tarde Mami ¿Qué? ¿Ya me puedo meter? No, ya se hizo de noche y mañana arrancas el colegio ¡Pero no me metí! ¿Qué importa? ¿A fin de año no tenés tu viaje de egresados con Super Tour? Además con ello te vas a meter a la pile las veces que quieras Vas a tener la fiesta de la espuma Y sobre todo te vas a tirar de los toboganes de agua ¿Qué más crees? ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando te llama tu ex Las mujeres No, ¿en serio te casaste? Sí, me casé Me casé Tengo un hogar divino, hermoso Somos muy felices acá los cuatro ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Y tenés hijos? Tengo dos Dos, dos, son Son la luz de mis ojos Bueno, chicos Ah, ¿pero dos hombres? ¿Y te casaste? Sí, pero va mal Va mal, muy mal Capaz que se me entrecorta la voz Pero ya esta semana me separo ¿Y tenés hijos? Sí, dos Dos, dos Pero no fue planeado No, no ¡La churra, la churra! ¡Torta de jamón! ¿Qué es la churra de jamón? ¿A peso? ¡La churra, la churra! ¡La churra, las churras! ¡Rebelas y gorras! ¡Rebelas y gorras! ¡Buenas! ¡Hola, qué tal! ¿El precio de las gorras? Sí Una por 350 Y dos por 900 No, pero sale más caro comprando dos ¿No debería ser al revés? Mira, yo emprendo como quiero ¡Mis gorras, mis precios! ¡Cachetes, concentrate acá! No quiero que me desapruebes matemáticas Si no me contestás bien No sabís más ¿Cuándo? Buenas Buenas noches Siete por cinco ¿Cuánto es siete por cinco, cachetes? ¿Cuánto es siete por cinco? ¡Cinco! ¿Senta y cinco? Muy bien ¿Cuánto es ocho por nueve? ¿Setenta y dos? Muy bien Bueno, guarda todo lo que vamos a hacer antes Sí, papi Un rechismoso de Zadón Hablaba ¡Trafe! No se le vaya a olvidar De visada tarea Ah, pero sos un rechismoso ¡Cállate la boca! ¿Cómo que tarea? ¿Dónde estoy? ¡Ay! Por eso no tenés novia Y si vas a tener novia Te van a poner los cuernos ¡Chismoso! La verdad que sí Sos un chismoso Yo no quería revisar nada Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Tenés un tiempo para escuchar la palabra de Dios? Ah, ah, ya veo Usted es sordo o mudo Bueno Que Dios lo bendiga Muchas gracias A usted también Hoy cumpleaños mi gordito Y le voy a regalar algo bonito Seguro guardo ese dinero Para comprarme mi regalo Mi amor Amor ¿A dónde vas? Voy a comprar ¿Por qué? No, no, por nada, bebé Anda tranquila Bueno ¿Llegaste? Sí ¿Y qué compraste? ¿Tu regalo de cumpleaños? ¿Y qué es? ¿Adivina? Ay, no sé, no sé Decime ¿Te acordás que tus amigos te invitaban a jugar a la Play? Sí ¿Y vos te ponías triste porque eras el único que no tenías Play? Sí Bueno Fui a hablar con tus amigos para que no te inviten más a jugar a la Play Y de regalo te traje esto Un chupetín ¿Qué es lo que tenés ahí? Un práctico, no, ya lo sé ¿Prioridades o prioridades? Sí, prioridades ¡La puta madre! ¿Cuando saben ellos? Mi amor, ya vengo, voy a salir con los pibes, dale ¿Con los pibes o te vas con la otra? Mi amor, voy a salir con los pibes ¿Vos te pensás que yo soy estúpida? Mi amor, es domingo Voy a salir con los pibes a tomar Te vas a tomar el Uber y te vas a su casa, ¿no? No, mi amor Yo soy el Uber A mí no me puedes esconder nada Amor, llamalo Juan Llamalo Juan Me está esperando Juan ¿Qué ejemplo me das? El mantenido y el mujeriego del barrio, ¿no? Te dije mil veces que no me gusta verte con él Mi amor, pero no Mira, Rubén Si vos cruzas esa puerta No me vas a ver más en tu vida Está bien, está bien No voy a salir a ningún lado Cierra la puerta Ah, pero cuando salen ellas Amor, ya vengo, salgo con la chica, dale Dale, amor, cuídate ¿Y por qué estás tan tranquilo y no me decís nada? Ah, ya sé Invitaste a la otra Por eso es que no me decís nada, ¿no? Mira, Rubén Si yo salgo de esta puerta Vos no me vas a ver nunca más en tu vida, ¿eh? Ah, no me vas a detener No me vas a detener No me voy Me quedo ¿Qué cambiaste tu contraseña? Porque sí, amor No empecé ¿Ocultas algo seguro, no? No oculto nada, mi amor No, dámela No, ¿por qué? Perdiste, flaco Dame el celo Dame el celo Sí, sí, toma, toma, toma Sacaré la contraseña y decímela Sí, te la pongo, te la pongo 10, 14, 21 10, 14, 21 ¿Y esa contraseña? La cambié, mi amor Sí, sé que la cambiaste ¿Pero de dónde salió? Si no es fecha nuestra ni nada Por eso no discutamos ahora Está armada O sea que yo tengo que estar armada Para que vos me des tu contraseña, ¿no? Pero, mi amor No entiendo de qué te quejas Es privacidad de cada uno Privacidad no hay desde que nos casamos, Rubén Sí, nos casamos Pero somos individuos por separado No, porque el cura dijo en la iglesia Clarito La unión es todo La unión hasta que la muerte no se pare El celu, pa Dáselo Ah, sí, toma, toma ¡Ey! ¿No querés vender ese celular? No, no, no se lo tenés ¿30 mil, te sirve? Ay, la puta Toma Buenísimo, gracias Vamos a vos 10, 14, 21 Niños de antes pidiendo dinero Papi ¿Me das para comprarme unos chetos? ¿Por qué no te vas a trabajar? Papi, tengo 10 años ¡No me importa! Solo 5 años se cargaba piedras con los Inca Se deshacen la montación en pocas partes A mí no me contestes No te contesto ¿Cuál es la palabra mágica? Por favor Muy bien 5 pesos Me traes el vuelto Ah, pero a los niños de ahora Viejo A ver si me vas comprando el iPhone 14 pero más, ¿no? Esta cosa ya no sirve ¿Cuál es la palabra mágica? Jimena ¿Cuál Jimena? La rubia esa con la que te encuentras cuando vas a jugar al fútbol ¡Cállate, cállate! Estorcionador de mierda Ya te lo había comprado Queda claro de que yo me quedo con el nene ¿Cómo que te quedas con el nene? Y sí ¿Por qué? Porque es mío No, no es tuyo ¿Quién lo parió? No sé El día que estábamos en la maternidad vos me dijiste El bebé se cagó Anda a cambiarlo Fui, lo cambié ¿Cómo? ¿Ellendo? Sí, te he hundido ¿Cómo se llama? La honestidad y los valores Guau, ¿y dónde lo compraste? Me lo sabé de la biblioteca Sí ¿Qué le haces en una silla? ¡Pero no es mi pierna! Vamos a mostrarles la realidad del toro bravo Gordo Gordo, gordo, mira, mira Mira lo que dice el documental El caballo tiene 52 veces al año relaciones sexuales Mientras que el toro tiene 365 veces al año relaciones sexuales Ay, cómo me gustaría que seas como el toro Pregúntale al toro si siempre se come a la misma vaca Sí, siempre ¿Ya te vas a dormir? Sí Cállate ¿A qué hora se inventó la hora? Mami Ay, mi amor Si te contara lo mal que me fue las compras Todo ha subido Todo está caro Y casi me agarro las piñas con la boluda de la cajera Porque no me quería vender los fideos Aparte tuve que esperar el bondi tres horas en el sol Pero lo bueno es que ya estoy acá Y sé que me apagaste el arroz Porque me apagaste el arroz, ¿no? Ya me acordé Mami, ¿y si hoy comemos talladines? Yo los preparo, ¿eh? ¡Pasote! ¡Mesedito! ¡Mesedito! Venga, por favor, un ratito Ay, para que me haga el pedidito ¿Qué querés? Quiero comerme un pollito Pollo ¿Sí? Pollo Y no hay pollo ¿Y pescadito? Pescado Y si hay pescado ¿Cómo lo vas a querer? Quiero un pescadito Horneadito, por favor Cito Horneado Horneado, se dice ¿Con qué vas a querer que lo acompañe? Sí Lo quiero con purecito O si no, con arrocito Pero con su cebollita Con su ensaladita ¡Basta! Flaco, me tenés podrido Siempre lo mismo con vos Mecerito Me traes mi comidita Mi postrecito Mi pescadito Mi pollito Hermano, pronuncia bien Habla bien Pescado Pollo Mira ¿Volvés a decir algo con un hito? Y te saco patadas de acá No importa que haya gente ¿Ok? ¿Qué vas a pedir? Nada Porque ya se me fue Da petoto Chicos Sean bienvenidos Volvimos a clase Conmigo van a tener El área de matemática De 10 a 12 ¿Ok? Es importante que sepan Mi trascendencia Mi trascendencia es hindú Y yo me llamo Regina Sí, no me da vergüenza Regina Y no me gusta Que me digan mis ¿Ok? ¿Vos Rubén? ¿Cómo me llamo? Regina, profe Muy bien ¿Roco? Regina, profe Excelente ¿Cachetes? Espera, no, espere ¿Cachetes? ¿Qué quieres? Yo, Fer ¿Cómo me llamo? ¿Aquí me importa? ¿Puedo hacer usted de mi familia? ¿Usted hace su trabajo Y no me diste? Ay, pero ¡Cachetes! A ver ¿Qué quieres? Vos tuviste todo el tiempo Del mundo Para comprar tus golosinas En el recreo El recreo ya terminó Y si vos no querés estar acá Te podés ir a tu casa Quiero saber ¿Cómo me llamo? Cachetes La maestra se llama Como lo que tenemos Todas las mujeres Entre las piernas Pero con R ¡Se llama La noche! Muy bien La noche ¿Qué? Mamita ¿Qué querés? ¿Me dejas ir de fiesta Con un amigo? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, mami ¿Cómo se llama ese condimento Que dejas a las comidas Para que tenga sabor? Sal Adiós, mami Adiós, mami No Kiko ¿Qué? Sos nuevo en el barrio No conoces a nadie Ay, no, mami Es que este amigo Te conocí en Neatman Ah, pero hubieses empezado Por ahí, mi amor Mira Llévate esto Chau, mami Y volve cuando quieras ¿Eh? Hijo Mami Si vos fueras ciego ¿Sí? ¿Cómo pedirías una hamburguesa? ¿Cómo pedirías una gaseosa? ¿Y cómo pedirías permiso? Vos sos de tupio ¿Para qué? ¡Sos ciego, no mudo! Ay, es verdad No sé por qué Pero las mujeres Se dijeron el shampoo Que maldas insulten ¿Para cabello seco Con puntas abiertas Con cuero cabelludo Brazoso Echo mierda Con un corte horrendo Que te hace ver horrible? ¡Wow! ¡Es para mí! ¡Pah! ¿Qué quieres? ¡Pah! ¿Qué quieres? ¡Pah! ¿Qué quieres? Necesito que me lleves Al hospital ¿Qué te pasó? Cuando cierro los ojos No puedo ver No, chavo A mí me da mucha mierda Yo no veo nada ¿Qué? Es un muñeco ¿No es de verdad? ¿Qué? ¿Qué? Eso Ay, sí Sí mueve ¿Qué me dijo Que el amor Gordo Gordi ¿Estás aburrido? Un poco ¿Jugamos a las escondidas? Bueno Dale, párate Yo cuento primero Dale, dale Una Dos Tres Cuatro Cinco ¡Lindo! ¡Me encontraste Gordi! Sí, te encontré Lo que costó Está buena, ¿eh? Ahora voy yo Dale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¿Pero dónde se escondió esta mujer? Ya la busqué en toda la casa No cabe duda que es una buena ¡Ratera! Buen día, profe Buen día Oigan, profe ¿Sabes dónde he estado, Ben? No vino hoy Ah, no vino ¿Por qué no viniste? Porque hoy había examen y no estudié ¿Había examen? Sí Permiso, yo tampoco estudié Ya, Bení No estés preguntando Que hasta que no se te rompa ese celular No te pienso comprar otro ¿Que qué, mami? ¡Ay! ¡Ay, me caí, mami! ¡Mami! ¿Me das tu sedu? No ¡Mami! ¡Ay, qué! ¿Me das tu sedu? ¡No! ¿Me das tu sedu? ¿Me das tu sedu? ¿Me das tu sedu? ¿Me das? ¡Basta! ¿Y para qué lo querés? ¡Para votarnos! ¡Nos han nominado a los Tik Tok Awards! ¡Y en Canadot será el más votado en la página! ¡Ay! ¿Por qué no me pediste el celular? ¡Y los votos son intimidados, mami! ¡Cuates! Vale, gatín que está en mi perfil Entren a la categoría El máster de los dos Y ahí van a encontrar A su ventuesta ¡Y voten que ganamos! ¡Familia! ¡Nos nominaron a los Tik Tok Awards! ¡Ay, no! ¡Otra deuda, no! ¡No, imbécil! ¡Es una premiación! Ah, son tonterías Les juro que si llego a ganar No le reviso nunca más El celular a mi marido ¡Voten! ¿Ve a ti conmigo? ¿Co? ¿Co? ¿Ca? ¿Ca? ¿Co? ¿Co? ¿La? ¿Da? ¿Cómo es? ¡Gaseosa! ¡Ah! ¡Caba! ¿Qué querés? ¿Vecina, tiene Wi-Fi? Sí ¿Y cuál es la clave? Trabajar y después lo pagás Y todos juntos he pagado Ah, no, que haces una vos No te la voy a dar, flaco Ay, vecino, no se amara Mire que estoy conociendo gente en Nismanx Y mi casa se me fue la luz ¿Cómo es eso de conocer gente? Sí Y es más Le puedo ayudar a conseguir su pareja Por fin Mi mundo infeliz Sin mayúsculas, eh Cuatro, cinco ¿Buenas? Hola, sí, dígame Oiga, ¿usted es doctora? Exacto, soy doctora ¿En qué te puedo ayudar? Sí, mire Resulta que tengo inflamado el testículo izquierdo Ah, no Perdón Soy doctora en derecho Dios mío Ahora resulta que tengo que buscar un especialista para cada huevo No, no Ya no quiero nada Yo cuando vengo de jugar Hay vaso Hay vaso Que no te quiero con él Pero mami A él no te conviene Que no te quiero con él Y vos flaco, ¿no entendés? Yo a mi hija le tengo que cuidar No te quiero con él Que no te quiero con él No te quiero con él ¿Qué es eso? Un regalo para usted, sogra ¡Serno! ¿Y cómo te gusta la chuletita? ¿Asada o frita? Contesta Como usted quiera, sogra Como usted quiera Baja los pies ¿Eh? No lo moletes a mi, Serno, ¿eh? Emma, baja la pierna dos No le das caso Salió falladita el padre Gordo Gordi ¿Vos me querés? Sí, mi amor Dame la clave de tu teléfono Dejá de molestar, gorda En mayúsculas o en minúsculas ¡Gorda es privacidad! A ver, dame el tuyo Toma Si lo reviso a ella, después me toca a mí Ay, yo la piropeo hasta la viejita de las empanadas para que me fíe Dale, ponle la clave A ver, decímela El día que nos conocimos, Rubén O mejor ponle la voz, por seguridad 020810, Rubén Ah, sí, ya sabía Pasa que uno tiene tantas cosas Ahora dame tuyo Dame, yo te la pongo No, 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 no Yo te di mi clave, ahora vos me das tu clave Anota 4.800.453.2014 851.17.JL.Q.M.S.ZPO ¿Y qué es eso? Es el número de documento de mi abuelita La fecha de nacimiento de Cachetes Y mi nombre en griego, gordo Es que yo al señor le dije que se casara, ¿no? Pero al señor le gusta que lo humillen Eso es igual a tu padre Claro, en esta casa el niño no se lavaba un plato Pero a su esposa hasta los calzones le lava Pero mamá siempre la... Te callas Ahora la llamo yo Aló Aló, señora Si se le puede decir señora a una persona como usted ¿Vos de pensar que yo traje hijos a este mundo para que vos los hagas sufrir? ¿Eh? 8 años le di seno Shh, quesate Yo todavía le estoy dando y no digo nada Pero vos de pensar... A mi hijo lo respeto, ¿entendés? Sí Sí, gorda, ya voy Ah, pero ya voy, dice el masoquista ¿Qué te puede decir ella que no te diga tu madre? Que se compró un baby doll nuevo, mami Con eso no puedo pelear Pajillo igual al padre, tú Amor Ya me enteré ¿De qué? Lo sé todo ¿De qué? Mentira, amor, siempre quise decir eso Ay, idiota, me asustas Pensé que sabías que te engañaba Acá está el café Ey, y dame la luna Ya te la hago ¿Algo más? Mejor traeme un vigilante Acá está el vigilante ¿Qué? ¿Algo más? ¡Ay, me enamoro de este aire! Acá está Pero a la abuela se la cortamos Hijo, ¿no te cansás de estar todo el día con el celular? Ay, mami, ya No seas tan metida Ay, mami, pedazo ¿Cachetes? ¿Mami? ¿Mami? ¡Mami! Ay, mami, ¿qué pasó? ¿Por qué no contestas? Mami, mami, mami Si te llamo vos tenés que venir Porque vos no se puede estar muriendo acá Y vos no sacás de la pura nadie Sí, mami ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Te molesta hacerle favores a tu madre, no? Ah, pero si fueran tus amiguitos Corriendo salís Mami, ya estoy acá ¿Qué quieres? Pásame la licuadora, por favor Mami, ¿en serio me llamaste para eso? Ay, perdón Que lo moleste tanto al jefe ¿Se te hace tanto mal, mami? No ¿Cachetes? ¿Qué, mami? Alcanzame a mi el deje que están en la cartera, por favor ¿Cachetes? Mami, te demoras un montón Alcanzame el repasador antes de que se ensucie el piso Dale ¿Tú no lo tengo que hacer yo? A nadie sacarle la pura Muchas gracias por comunicarse con el área de cancelación del servicio ¿De habla cachetes lindos? ¿En qué la puedo ayudar? Quiero darle de baja el servicio Ay, no, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Porque es una porquería, por eso mismo Ay, no, no me diga eso Mire, le tengo una excelente oferta Le regalo 200 megas de internet para que continúe con nosotros No, 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 no me interesa ¿200 megas de internet, cable, más teléfono incluido? Que no me interesa ¿400 megas de internet, telefonía, cable, los acopos y las perros Levar a su casa, le corta el pasto? Ay, por Dios, que no me interesa Ay, señora Hoy mi jefe me dijo Que se le tiró mucha gente en el servicio ¿Sí? Y que se le tiró mal y más me iba a despedir Es el único trabajo con el que sobrevivo Ay Y tengo un gatito ¿Por qué? Y está enfermo Ay, no, 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 tranquilo No se le tiró, ¿por qué voy a perder mi trabajo? Tranquilo, papito, tranquilo, tranquilo, tranquilo No me voy a ir al servicio No me voy a ir, me voy a quedar Para que estés tranquilo, ¿sí? Ay, por qué ni paz, gracias, señora Chao, chao, papito, tranquilo, hasta luego Hasta luego ¿Ves, idiota? Así de fácil Así se le tira a la gente Sigue trabajando, sigue trabajando Yora, pon de drama Kiko ¿Sí? No me ha llegado ninguna tarea suya, ¿eh? Ni te va a llegar Mejor duérmase Hasta mañana Amor Abrime la puerta que dejé la llave adentro Son las 6 de la mañana A esta hora venís a dormir, borracho de mierda ¿Quién va a dormir? Vengo a buscar hielo Va a tener que llevar este frasquito a su casa Y mañana me lo trae con este arma Pero, doctor, tengo 85 años Es parte del chequeo anual, señor Permiso ¿Qué pasó? Primero intenté lograr el cometido Con mi mano derecha Y no pude Luego intenté lograr con mi mano izquierda Y tampoco pude Le pedí ayuda a mi esposa Ella también lo hizo con la mano derecha Luego con la mano izquierda Y tampoco alcanzo Hasta que me dijo Viejo, ya sé cómo Y lo intentó con la boca Primero con los dientes puestos Y luego se quitó con los dientes Pero ni al caso Vino mi nuera Y dijo Para mí no hay imposibles Intentó un buen rato En distintas posiciones Una más complicada que la otra Pero tampoco Incluso tuvimos que llamar a la vecina Susy Ella vino hasta casa Intentó también con las dos manos Debajo del brazo Hasta apretando con las rodillas Pero nada A ver señor Usted le pidió ayuda a su esposa A su nuera A su vecina Sí doctor Pero nadie pudo abrir ese frasco Ay pero me hubiese dicho Si vas a vivir en esta casa Pero ¿Pero qué? Me pareció escuchar algo Tres de la mañana Y recién en casa Voy a entrar despacito Así no la despierto Ay mi amor Gracias por no prenderme la luz No sabes como me estalla la cabeza No te vas a la farmacia A comprarme una pastilla Para el dolor por fin Uy la puta Gracias mi amor Pero no me prendas la luz Por favor Buenas Hola Amigas ¿Tenés algo para el dolor de cabeza? ¿Vos no sos el policía Que vive en la esquina? Sí por ¿Y qué hace vestido de médico? ¿Cómo vestido de médico? ¡Qué hija de puta! Mami Voy a bañarme ¿ok? Anda pero con cuidado Porque recién acabo de lavar el baño Y el piso está resbaloso Jairo Bájate mami Yo no puedo caerme ¿Por qué no? Porque yo uso el shampoo Anticaídas Boluda Tardó tres minutos En contestarme Mirá No boluda Te dije Te está boludeando Tardó tres días En contestarme La traes muy Serrano Me a morir Uy mi amor La vaciosa Ahí veo Papi ¿Qué? Yo también me voy de la casa Hijo ¿Pero por qué te vas a ir? Si acá no te falta un plato de comida Gordo No pagas alquiler No pagas luz No pagas agua No pagas renta No pagas el gas No te lavas un maldito plato No te lavas el baño Tu cuarto todo el tiempo para sucio Te levantas a la hora que querés Estás todo el día pegado en ese celular Y le contás a tu mamá Todo lo que hago con mis amigos Es más, ¿sabes qué? Te vas de mi casa Mantenido de miércoles No papi, no, no, no No, qué broma Ándate, ándate de mi casa Ándate No papi, te estaba probando En serio Te salió muy bien, campeón Ándate, ándate Papi, mi mamá No tiene nada O sea que vos tenés mañana examen de inglés Y me seguís jugando en los jueguitos, ¿no? Responde rápido ¿Cómo se pronuncia uno en inglés? One Muy bien ¿Cómo se pronuncia dos en inglés? One, one ¿Cuál one, one? ¿Cuál one, one? Dos en inglés es two ¿Que dos en inglés soy yo? No mami No ¿Que dos en inglés se pronuncia así? Two Ah, sí, mamá Muy bien, vamos de nuevo Uno en inglés One Muy bien ¿Dos en inglés? Two ¿Dos mil doscientos veintidós? Two, 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 two Two, two No Why so much noise? ¿Qué? Ay, chico, quise decir por qué hay tanto ruido en inglés ¿Y desde cuándo acabo, ¿sabes inglés? Desde que estoy en mis clases en vivo en Open English Son ilimitadas Y las tomo en la cocina, en la habitación, en el baño, en el trabajo Y no me aburro nunca Y se las recomiendo, ¿eh? Porque ¿quién te dice que en Navidad estamos cenando con la familia de Leo Messi en Miami? Muy bonicelo ¿Cómo se llamaba? ¿Open qué? Mi amor Dime, amor ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Siempre has estado en mis peores momentos Ay, eso sabía Creo que me das mala suerte Te vas Ya A la habitación Perdona